Voy por el aire, me siento tan bien Y no me pidas que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire Y sin preguntar Voy por el aire, me siento tan bien Y no me pidas que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire Y sin preguntar, ando en algún lugar Sin preocuparme por alguien, estoy en el aire No me lo pidas, no le voy a bajar Mejor será que se calle, que no es de mi talle Y pa' alcanzarme va a tener que volar, pero no creo Estoy montando mi película Mientras me nombran en mi auricular Mi nombre aparece en el titular Y yo pensando en escaparme de todo Ellos me miran y no saben quién soy Yo no me fijo, solo sé a dónde voy Y si me preguntan, yo sigo low profile No busco donde no hay Y que extraña situación, sentando en mi habitación Pensando en el tiempo que ignora todo mi corazón Ahora todos quieren de mí, pero me sigo alejando Voy por el aire, me siento tan bien Y no me pidas que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire Y si preguntan, ando en algún lugar Sin preocuparme por alguien, estoy en el aire No me lo pidas, no le voy a bajar Mejor será que se calle, que no es de mi talle Y pa' alcanzarme va a tener que volar Pero no creo Oh, ellos me miran y no saben quién soy Yo no me fijo, solo sé a dónde voy Y si me preguntan, yo sigo low profile No busco donde no hay Oh, quise acercarme a ti Y me corriste del frente Y mientes Quiero escaparme de aquí No quiero volver a verte Y suerte Quieres pero no se va a poder Yeah, hice bien que esto va a doler Yeah, hice ver que lo hago bien Yeah, hice ver que lo voy a romper Voy por el aire, me siento tan bien Y no me pidan que no voy a bajar Yo no me paro por nadie Mis pies en el aire Y si preguntan, ando en algún lugar Sin preocuparme por alguien Estoy en el aire No me lo pidas, no le voy a bajar Mejor será que se calle Que no es de mi talle Y pa' alcanzarme va a tener que volar Pero no creo Roles Eh, Roles Uh, uh, uh Estanía ¡Gracias!